El día de hoy haremos una rutina de core o zona media Iniciaremos realizando movilidad articular en el tobillo Para esto pondremos un pie en punta y haremos movimientos circulares con cada pierna Esto lo haremos durante 20 segundos Continuaremos flexionando y excediendo la rueda De esta manera Continuaremos haciéndolo por 20 minutos por cada pierna Continuamos con la cadera haciendo giros circulares de esta manera Continuaremos haciéndolo por 20 segundos Seguimos con rotación del tronco de izquierda a derecha de esta forma Continuaremos con los hombros moviéndolos de arriba hacia abajo con movimientos circulares empezando hacia atrás Una vez cumplidos los 20 segundos lo haremos hacia adelante Para el siguiente ejercicio haremos movimientos circulares con los brazos de esta manera hacia adelante Nuevamente lo haremos durante 20 segundos Una vez culminado lo haremos hacia atrás Terminaremos haciendo movimientos con la cabeza de arriba hacia abajo de esta manera durante 20 segundos Luego lo haremos de izquierda a derecha Iniciaremos el calentamiento con ayuda de un cajón o de las escaleras Para esto realizaremos un trote suave y posteriormente nos subiremos al cajón Bajaremos y seguiremos con el trote suave Este ejercicio lo haremos durante 90 segundos Lo haremos 4 veces con un descanso de 30 segundos Continuaremos con el cajón Haremos un trote suave y realizaremos un salto por encima del cajón de esta manera Este ejercicio lo haremos durante 90 segundos Lo haremos 4 veces con un descanso de 30 segundos entre cada ejercicio Para el siguiente ejercicio haremos un trote suave y nos desplazaremos lentamente subiéndonos al cajón de esta forma Haremos esto durante 90 segundos 4 veces con un descanso de 30 segundos Finalmente haremos saltos con lazo de esta manera Si no tienes lazo haremos el movimiento simulando tenerlo Haremos este ejercicio durante 60 segundos Lo haremos 4 veces y tendremos un descanso de 30 segundos Para el siguiente ejercicio nos ubicaremos en posición de plancha con apoyos en punta de pies y codos Elevaremos la rodilla hacia el brazo contrario de esta forma Para el siguiente ejercicio nos ubicaremos de lado apoyando la cabeza sobre un brazo El siguiente va a ir sobre la cadera Levantaremos el pie lateralmente de esta manera De este ejercicio haremos 20 repeticiones Las haremos 4 veces con un descanso de 60 segundos entre cada ejercicio Para el siguiente ejercicio nos ubicaremos boca arriba Levantaremos las piernas de esta manera Con los brazos abiertos haremos una contracción abdominal buscando tocar las rodillas de esta manera Haremos 12 repeticiones Las haremos 4 veces con un descanso de 60 segundos Para el siguiente ejercicio nos ubicaremos boca abajo Para el siguiente ejercicio nos acostaremos boca abajo Elevaremos las piernas y apoyaremos los brazos sobre la cabeza Haremos elevaciones de esta manera Haremos 15 repeticiones 4 veces con un descanso de 60 segundos Finalmente terminaremos con un descanso de 30 segundos entre cada ejercicio Finalmente terminaremos con estiramientos Cruzaremos un pie detrás del otro Y bajaremos lentamente Sostendremos durante 20 segundos Una vez cumplido cambiaremos de pie Para el siguiente ejercicio entrelazaremos los dedos de las manos y subiremos las manos En puntas de pie sostendremos durante 20 segundos Una vez terminado lo haremos hacia la derecha Y posteriormente hacia la izquierda Posteriormente lo haremos hacia el frente De esta manera flexionando un poco las rodillas Para el siguiente ejercicio pondremos una mano en la cadera Y la otra la cruzaremos girando un poco el tronco Una vez terminados los 20 segundos lo haremos con el otro brazo Finalmente terminaremos con la cabeza hacia arriba Luego hacia abajo Hacia la derecha Y hacia la izquierda Y así cumpliremos nuestra rutina del día de hoy checkout Y el siguiente ejercicio Quintal Y así cumplir Muchas gracias Quintal Quintal Cuisy Quintal Quintal Quintal